5 de la tarde, hasta ahora nos vamos al estado de Aragua. Allí se realiza, pues, o se conmemora el 15º aniversario del Frente Francisco de Miranda. María Jiménez nos tiene la información. Adelante María, te escuchamos. Gobernando desde el corazón mismo de Venezuela, aquí en el estado de Aragua. Saludo a todo el pueblo de Aragua, a la gente del municipio Rivas, la victoria, tierra de historia, tierra heroica. Hemos venido al corazón del estado de Aragua, aquí en el centro del país, a celebrar los 15 años de la fundación del Frente Francisco de Miranda. 15 años trabajando por la patria, por la revolución, cumpliendo todas las tareas, todas las tareas que nuestro comandante Chávez le dio en la batalla. Hace 15 años, 2003, hay que recordar bien, 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 en el 2003, un año bueno que enfrentamos el sabotaje petrolero, año que enfrentamos violencia en las calles, año que enfrentamos intentos de golpes de estado, y nació en ese marco el Frente Francisco de Miranda, una organización para la lucha social, una organización para la articulación de la acción concreta en revolución, con la revolución. Bueno, grandes tareas del Frente Francisco de Miranda, compañera Erika Faría, coordinadora nacional, a la dirección nacional del Frente Francisco de Miranda, a todos sus luchadores sociales, combatientes, militantes, dirigentes, esparcidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos hemos venido precisamente a ver, a demostrar ante ustedes la vigencia histórica de la creación del Frente Francisco de Miranda. Nos hemos venido a un campo de producción. Solo produciendo vamos a avanzar en la construcción del modelo real de economía productiva, de economía socialista. Nos hemos venido a una escuela, la Escuela Agroecológica Indio Rangel. Aquí estamos en el mero centro del estado de Aragua. Compañera Erika Faría, darle un saludo a todos los combatientes del Frente Francisco de Miranda y a toda nuestra amada Venezuela. Sí, presidente, como usted lo ha dicho, el Frente Francisco de Miranda nace como parte de la contraofensiva revolucionaria del año 2003. Y bueno, qué momento tan especial para enviar un saludo a todos los luchadores y luchadoras del Frente Francisco de Miranda que a nivel nacional forman parte de esta organización política social que desde su propio nacimiento no ha hecho sino sembrar raíces en nuestro pueblo con nuestro proyecto y fortaleciendo el liderazgo histórico de nuestra revolución que hoy recae sobre sus hombros, presidente, quien es además usted, el jefe del Frente Francisco de Miranda. Bienvenido a nuestra escuela agroecológica. Aquí nosotros formamos a nuestros luchadores, a nuestras luchadoras para la producción, para el trabajo, para la revolución. Es correcto. Y aquí tenemos un conjunto de luchadores y luchadoras. Desde las más jovencitas, bueno, el compañero, saludos a Belén, a José, a Ide, Yamira y Greicy. Yo quisiera que ustedes comienzan a explicarle a nuestro pueblo, Belén, Belén, Belén María, pudiéramos explicarle a nuestro pueblo precisamente cómo funciona una escuela en donde se aprende haciendo. Simón Rodríguez, nuestro maestro, el maestro del libertador. Aprender haciendo y hacer aprendiendo. Aprender produciendo y producir en la misma dirección en que se va aprendiendo. Belén, vamos a explicar el funcionamiento de esta escuela agroecológica integral. Buenas tardes, presidente. Bienvenido a nuestro núcleo de formación agroecológica Indio Rangel. Estamos ahorita con 18 hectáreas donde estamos desarrollando la experiencia de producción vegetal y animal a escala agrourbana y a escala periurbana. En este momento estamos en una de las modalidades, que es el cultivo organopónico. Nosotros en 520 metros cuadrados estamos produciendo ya alrededor de 700 kilos de 18 alimentos que tenemos en este momento en la experiencia de hortalizas y vegetales. Y en este momento también, como somos un núcleo de formación, desarrollamos procesos formativos liberadores porque producimos alimentos pero producimos conciencia también. Aquí tenemos una bola. Sí, nosotros estamos ahorita desarrollando líneas de investigación y una de ellas es desarrollando una fórmula para el alimento alternativo balanceado de animales. Atención a todos los productores a nivel nacional. Esto es una de las preocupaciones más importantes. Nosotros nos acompaña el vicepresidente de Economía, compañero Tarete Laisami. No vino el ministro de Agricultura porque está trabajando en los planes de acción para la regularización de los precios y de la producción. Pero esto es muy importante, Venezuela. Para que ustedes vean la utilidad y la fortaleza de una organización como el Frente Francisco de Miranda, que desarrolla investigación para la acción, investigación para la producción. Vamos a explicarle a Venezuela por qué es tan importante esta investigación y este resultado concreto que ustedes han conseguido a partir del trabajo en esta escuela agroecológica. Sí, nosotros somos un núcleo de uno de los componentes importantes de la política educativa del Frente Francisco de Miranda. Somos un núcleo de la Escuela Nacional Robinsoniana, donde usted tuvo la oportunidad con nosotros el año pasado de reinaugurarla en el marco del decimocuarto aniversario. Correcto. Y desarrollamos... Exactamente, procesos de formación para la producción aeroalimentaria soberana. Como la categoría soberanía nos da la posibilidad de experimentar antecedentes que hemos tomado. ¿Qué experimentaron ustedes y qué consiguieron? Como la fórmula propia del comandante Fidel, donde hemos podido desarrollar una siembra extensiva de morera, moringa, titonia. Muy importante. Mira, es tan rica que me está persiguiendo unas avispas aquí. Sí, porque tiene melaza. Porque tiene melaza, tiene moringa, tiene titonia. Y se convierte como un imán. Sí. Mira, aquí también trae... En este caso son unos bloques nutricionales. Correcto. Son unos bloques nutricionales para... Lo debemos desarrollar el experimento. Son bloques nutricionales. Producto de la combinación de varios... De varias arborias. Varias plantas, varias matas, pues. Arborias, le dicen los especialistas. Yo le digo plantas, matas. ¿Qué matas están aquí combinadas? Morera. Morera. Titonia, que nosotros la conocemos como árnica. Árnica. Y la moringa. La árnica es buena para los golpes. Es una planta medicinal, pero también tiene alto contenido de nutrientes para los animales. Moringa, árnica y morera. Y morera, sí. ¿Qué se hace con la moringa, la árnica y la morera? Nosotros la siembra, vendemos la hoja, el follaje. El follaje. Se seca. Se seca. Cuando ya está seco, nosotros trituramos. Se pulveriza. Se está hecho artesanalmente. Correcto. Se pulveriza. Pulverizamos artesanalmente. Eso es muy importante. Se mezcla con la melaza. Exacto. Es una producción artesanal. Artesanalmente. Así es. Se puede hacer artesanalmente. Y se produce un alimento balanceado para animales de la más alta calidad nutricional para los animales. Cosa tan importante para alimentar. Gobernador Marcos Torres, querido compañero, general de la patria. Estamos en tierras del general Marcos Torres, que informa al pueblo. Bueno, Belén, esto es muy importante. ¿Qué más le podemos decir? Y en la escuela agroecológica, todo esto hay que multiplicarlo. Todo esto se le enseña a los luchadores sociales para que vayan a los proyectos a nivel nacional. Salen egresados como activadores productivos locales, agroalimentarios, soberanos. La categoría de soberanía no la podemos aislar en este momento en el cual estamos viviendo. Una guerra económica. Y nosotros en el espacio donde estamos, así como ve una fórmula soberana, también ve otras expresiones de la soberanía. Ensemillamiento. Ya alcanzamos en un metro cuadrado de producción 12 kilos, lo cual nos dice que de semilla, que es importante para romper la dependencia. Y el alimento alternativo en este momento también, porque estamos siendo duramente golpeados los pequeños productores, en cuanto al acceso al alimento. Y entonces, por supuesto, nosotros estamos demostrando que sí se puede producir la proteína animal, garantizando un nutriente, como el que usted está viendo aquí, o nuestro pueblo está viendo en estos bloques nutricionales, pero que también son procesados industrialmente en una planta que hemos adquirido para sacar o desarrollar la harina. Porque esto es un bloque nutricional. Es la planta productora de harina que está allá. Así es. Correcto. Bueno, yo creo que podemos llegar hasta allá, ¿verdad? A la una, a las dos, a las tres. Correcto, miren, yo quiero delegar al Frente Francisco de Miranda, a la Vicepresidencia de Economía, ¿verdad? Y al Ministro de Agricultura, la presentación para el desarrollo de un plan nacional de producción de alimento balanceado para animales en base a la fórmula FIDEL. Así es, la fórmula FIDEL. Ya, de una vez. Vamos a, estamos en condiciones, tenemos las tierras, ¿verdad? Bueno, vamos a conseguir las semillas. Tenemos a los trabajadores. Tenemos los luchadores sociales. Tenemos la fórmula. Vamos a avanzar para independizar al país de la importación de alimento balanceado. Ángela, Ángela Rangel. ¿Cómo estás, Ángela? Qué bueno conocerte, saludarte. Aquí están, fíjense ustedes, cada una de estas matas, cada una de estas plantas ya pulverizadas industrialmente, que se pueden servir a los animales de manera separada o de manera combinada. ¿Qué me puedes decir, Ángela, para nuestro pueblo? Bueno, buenas tardes, presidente. Bienvenido a este espacio, este núcleo agroecológico Indio Rangel. Esta es una de las líneas de producción que tiene este núcleo de producción, donde estamos desarrollando en esta planta AVA, planta de alimento balanceado para animales. Alimento alternativo, como explicaba nuestra directora de la escuela, Belén Alteaga, donde va a tener una capacidad instalada de 12 toneladas día. Esta es una planta que va a fortalecer el punto y círculo de aquí de nuestros productores y productoras, y también fortalecer a la comuna que hace vida activa aquí en la victoria, la comuna Indio Rangel. Una comuna productiva. Frente Francisco de Miranda, felicidades, Ángela. Gracias, presidente. Felicidades al Frente Francisco de Miranda. Estamos en el acto conmemorativo de los 15 años del Frente Francisco de Miranda. Quiero felicitarlo por su espíritu de disciplina, sacrificio, trabajo, por su chavismo permanente. Frente Francisco de Miranda, el chavismo reluciente, el chavismo brillante, el chavismo que construye, el chavismo que ama. Ese es el Frente Francisco de Miranda. Vamos entonces a escuchar una musiquita para celebrar con música. Desde aquí, desde el Estado de Aragua, celebrar este día maravilloso, 15 años del Frente Francisco de Miranda. ¡Música, maestro! Señores, llegó la luchadora que estaba en esta ciudad, orgullosa soy del Frente a quien voy representando. A mi Venezuela hermosa que ya estamos celebrando, que son 15 años juntos con el pueblo soberano. Somos núcleos originarios de la batalla social, eso no lo digo, ¿sabes? Y esa es toda la verdad, saliendo para el combate siempre vamos a vencer. Corre que seguiremos juntos para nunca decaer. Vamos todos prolongando el legado de Hugo Chávez. Con la mano de Maduro seguiremos adelante, luchando por Venezuela con las misiones sociales. Sin felitos en la lengua como fingió el comandante. El que no quiere a su patria, el que no quiere a su madre. Arpa maestro, que suene sabroso. ¡Bienvenido, presidente Nicolás Maduro! Orgullosa de ser venezolana, orgullosa de ser llarense, pero sobre todo, orgullosa de ser del Frente Francisco de Miranda. ¡Que suenen esas maracas, que suene mi cuadro y que suene mi arma! ¡Bienvenido, presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva mi fr dose Francisco de Miranda! Que viva, que fuerza esa voz Vamos a darle un aplauso a Ginel Sinaí Saldaña Olivero Ginel Sinaí, 14 años Y a los músicos Edgar, Camilo y Cristian Los acompaña en Arpa 4 y Maraca Frente Francisco de Miranda Saludo a todo su equipo Frente Francisco de Miranda Bueno, también ha parido varios líderes en municipios fundamentales Tenemos a la alcaldesa de Caracas Erika Faría, coordinadora nacional A Sumire Ferrara, alcaldesa del municipio José Félix Rivas Saludo Querida alcaldesa A Gerson Vizcaíno, alcalde del municipio Viruaca del estado Apure A José Rivas, alcalde del municipio Tinaco A la gobernadora del estado Cogedes Aquí la saludé ahora Felicito por Cogedes Potencia Extraordinario evento Camarada Maragou Godoy A Efren Borges, alcalde del municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón A Maygualida Tobarra, alcaldesa del municipio San Francisco del estado Falcón Entre otros compañeros y compañeras del frente Francisco de Miranda Viceministras también Bueno, presidentes de institutos Yo quiero en este marco Venía conversando, me vine de Caracas con el vicepresidente de Economía Tarete Lalsami, revisando los planes, programa económico Quiero saludar de manera muy especial al constituyente Ricardo Molina Camarada del estado Aragua Constituyente revolucionario, socialista, chavista Padre fundador junto al comandante Chávez de la gran misión Vivienda Venezuela Ricardo, ayer llegamos a 2 millones 100 mil El camino recorrido ha sido intenso De trabajo, sacrificio Para Ricardo está En un frente vital La asamblea nacional constituyente Un saludo a todos los constituyentistas del estado Aragua Presentes y siempre Rosa, León Bueno, un saludo especial nuevamente a nuestro gobernador Marco Torres Rodolfo Marcos Torres Siempre activo, presente En combate permanente Bueno, yo estaba conversando, trabajando siempre Nosotros trabajamos desde que abrimos los ojos en la mañana Hasta después de que los cerramos en la madrugada Siempre atento, atendiendo los temas Los frentes de batalla Permanentemente, todos los días Todos los días Estaba recibiendo el informe Del compañero Tarek Sobre el avance De las mesas Para la fijación de los precios acordados Y la regularización Regularización de los precios De los productos del pueblo Que termina, culmina el lunes Yo lo dije Ay, lo voy a cumplir con gusto Con placer Por las buenas O por las malas Ustedes eligen Por las buenas o por las malas Vamos a regularizar los precios Ustedes eligen Con mucho placer lo haré Porque se trata del pueblo Y estábamos revisando, bueno, numeritos De muchos temas Esto parece un estadio de fútbol ¿Vale? Comienzan a aplaudir Aplaudir, a gritar Y a levantar la ola por aquí Y mire La ola termina por allá En la izquierda Siempre en la izquierda Termina por allá En el fondo En la izquierda profunda Camarada Y camarados Saludos a todos Y veníamos hablando Y yo lo primero Tomen nota Compañeros de la Dirección Nacional Erika Hay muchas tareas Que la revolución Le ha entregado al Frente Francisco de Miranda Miles de luchadores Y luchadoras sociales Han pasado Y militan En el Frente Francisco de Miranda Con la llama sagrada En su corazón Siempre la llama sagrada La llama sagrada Hermosa Que encendiera Fidel y Chávez Allá El 29 de junio Del año 2003 Y que se ha mantenido Intacta De verdad Tienen que sentirse Orgullosas Y orgullosos Ustedes Compañeros y compañeras De que la llama sagrada Del Frente Francisco de Miranda Este Más ardiente Que nunca En el corazón De sus luchadores De sus militantes De sus combatientes De sus dirigentes Los felicito Así debe ser Esa es la clave De la victoria Bolivariana Revolucionaria En Venezuela Tener esa llama sagrada Tener esa llama sagrada Viva aquí Y actuar En base Al sentimiento A la pasión patria A la conciencia En base En base a las necesidades Aquello que alguien Se pregunta Y siempre hay que preguntarse No que me va a dar Mi patria A mi Sino que Puedo darle Yo a mi patria Que necesite Y bueno Yo venía hablando Y es una tarea Que le estoy entregando Inmediatamente Al vicepresidente De economía Tarek El Aizami Quien hace un poco Más de una semana Le di este frente De batalla Frente fundamental Donde vamos a avanzar En la revolución Económica En la tranquilidad Económica En la paz Económica En la felicidad Económica Son conceptos Fundamentales Que lo engloba Uno solo La revolución Económica Del socialismo Productivo Ese es el frente Principal De batalla Es el frente Principal De batalla En todos los campos De lo productivo En todos los campos En el industrial En el agroindustrial En el agrícola Etcétera Etcétera Y ustedes lo saben Porque El frente Francisco de Miranda Está incorporado Activamente En el frente De batalla Económica Y yo le he dicho Le he dado una orden Al vicepresidente De economía Tarete Laisa Mi compañero Está contento Porque está en sus tierras Aragüeñas Que lo vieron nacer Exgobernador Y aprovecho para darle esta orden Inmediata De inmediato cumplimiento A la dirección nacional De frente Francisco de Miranda Yo he decretado Una reestructuración Total De las empresas Casi 700 Empresas Del estado De las grandes Empresas 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 Estratégicas Empresas Empresas Socialistas Empresas Del estado Yo quiero ir Una reestructuración Del sistema Empresarial Integral Completo Creo que es fundamental Para elevar La producción La productividad Y la capacidad De satisfacción De las necesidades Nacionales Del inmenso Aparato industrial Que tiene La revolución Bolivariana Que tiene el estado Que tiene la clase Obrera Que tiene nuestro pueblo Pero para eso Nosotros estamos trabajando Una poderosa Reestructuración Y yo le pido Al frente Francisco de Miranda Que estudie Y seleccione Los mejores Cuadros Profesionales Los mejores Cuadros Patrióticos Y revolucionarios Para ir A la gran Reestructuración De todas las Empresas Del estado Venezolano Con cuadros Del frente Francisco de Miranda Al frente De las empresas Junto a la juventud Junto a la fuerza Armada Una gran alianza Cívico-militar De recuperación Empresarial Así lo ordeno De manera inmediata Así como la revolución Le ha dado tareas A ustedes Desde el año 2003 Desde el 2003 Ella primera tarea De la sedulación Había millones De venezolanos Y de venezolanas Sin cédula La misión Identidad Y el frente Francisco de Miranda Estaban haciendo Y se fueron A los campos A los barrios Y lograron Cedular Dos millones De compatriotas Para entonces Que era bastante Año 2004 Lo recuerdo Desde aquella Primera tarea ¿Cuántas tareas Han cumplido? Compañera Erika Hemos cumplido Unas cuantas Ya en todo El sistema De misiones Y grandes misiones Hoy el frente Ha estado En casi todas Las fundaciones De esas misiones Y recuerde Que en el año 2003 Fue cuando se inició El proceso De las misiones Y el comandante Chávez Siempre Nos incorporó En las misiones Educativas En las misiones Productivas En todo lo que Tiene que ver Con eso Que usted mencionaba El tema De la sedulación Estuvimos también Además Recientemente Con una tarea Que usted nos dio Con relación Al carnet De la patria Recuerda El frente Francisco de Miranda Estuvo también Participando En todas esas tareas Y hoy formamos Parte activa De los miembros Integrantes De las brigadas Somos Venezuela A nivel nacional Y bueno Durante estos 15 años Nos hemos incorporado Y esta escuela Que estamos acá Presente Forma parte De nuestro empeño Y compromiso Con nuestro comandante Chávez De convertir El frente En un frente Agroproductor Y aquí estamos Demostrando Que es posible hacerlo Producir semillas Producir proteína animal Producir hortalizas Producir alimento Balanceado alternativo Para nuestros animales Y para el consumo De nuestro pueblo Y bueno Es precisamente El espíritu De la organización Política que somos Y por supuesto Acompañando Al proceso revolucionario En todas las decisiones Y particularmente A usted Correcto Entonces fíjense ustedes Prepárense de ya Hoy mismo Creen un núcleo Especial Punto A nuestro vicepresidente De economía Porque vamos Una reestructuración Fundamental Yo me reuní Con la clase obrera Hace unos días Yo estaba presente ¿Está bien? El congreso ideológico De la clase obrera Y ya la clase obrera Hizo su trabajo Porque yo quiero Porque yo quiero darle el poder A la clase obrera Para lo mejor De la clase obrera En cuanto a compromiso A capacidad de trabajo A profesionalismo A conocimiento Se ponga al frente Lo mejor De cada empresa Clase obrera Y ahora incorporo Al frente Francisco de Miranda Por su disciplina Por su compromiso Por su capacidad ideológica Por su capacidad De sacrificio Incorporo A la juventud A la misión Chamba juvenil Para incorporar La sangre fresca Nueva Y a la fuerza Armada nacional Bolivariana Una alianza Cívico-militar Perfecta Y quiero Esta misma semana Que viene Empezar A la reestructuración Operativa Funcional Y a la reactivación Productiva De todas las empresas Públicas Estatales Estratégicas Y socialistas Del país Más de 700 Empresas ¿Ustedes creen Que me pueden ayudar En eso? Sí Con mucha honestidad Con mucha honestidad Con mucho sacrificio Dedicación Con mucha capacidad Productiva Mucha capacidad Es unir Marcos Torres Ricardo Molina Compañeros Ustedes con gran experiencia También En todo el proceso Revolucionario De estos años Es unir Es unir La fuerza De la clase Obrera Con la fuerza De la revolución Y la capacidad Para resolver Para resolver Para resolver los problemas De logística De insumos Para parir Resultados Para innovar En la creación De resultados Para no estar Que sencillamente Está picado Está picado Quien Poder expandir Y cuando Y cuando tú Y cuando tú Revisas Es mentira Es por flojera Es por falta De método Es por irresponsabilidad Es por corrupción Es por cualquier otro motivo Que no cumplió la meta No se dejen ustedes Arropar nunca Por el minimalismo Vamos más bien Hacia donde debe ir Nuestra patria Y nuestra revolución Al maximalismo Si nos consideramos Chavistas Los chavistas Debemos ser Maximalistas Buscar lo máximo En todos los campos Que nos toque Enfrentar Vamos a un combate Contra el minimalismo Ubiquemolo Yo llamo Una gran cruzada Nacional Contra el minimalismo En todos los campos De la dirección política De la dirección económica En todos los campos De la lucha social No, no nos conformemos No, no, no Nos conformemos Con las cosas mal hechas No No nos conformemos Con las excusas No, que falta esto Que falta aquello Bueno, pero si falta Debe dejar de faltar Yo aplaudo La explicación Que nos daba Belén Compañera Aplaudo Y por eso Di la primera orden Aquí al llegar Fue retomar El plan productivo Integral De alimento balanceado Es lo primero Ustedes saben Cuanto gastaba La república Cuando teníamos Grandes ingresos El petróleo Estaba 100 o más Gastábamos más de 3 mil millones de dólares Más o menos Marcos Torres Tú eras ministro en la época 3 mil o más ¿Verdad? 4 mil millones 5 mil millones Dice Marcos Torres En alimento balanceado Para animales Cuando tenemos Inmensas llanuras Para producir Todo el alimento Balanceado Que necesita La cría De animales En Venezuela En Venezuela Sea vaca Sea toro Sea gallina Sea gallo Sea puerca Sea puerco Pollito O pollita Lo que quiera usted criar Todo el alimento Balanceado Todo ¿Se dan cuenta? ¿No? El minimalismo La cultura De la flojera Y la importación De todo Del rentismo Petrolero Cuando nosotros Podemos producir Tranquilamente Todo el alimento Balanceado Para animales Todo Todo Inclusive Con más calidad Proteica O nutricional Inclusive Aquí tengo Mi bola Mira Cuando digo Las cosas Es porque Tengo la bola En la mano Mira Tengo la bola En la mano Aquí lo tengo Mira Esto es pura Proteína Compadre Esto a usted Se la pone Una gallina O se la pone Un puerquito O un conejo O un ovejo A una vaca A un torito A quien se lo ponga Y esto es Proteína pura Nutrientes puros Y de donde sacamos esto De un puerto De la importación Esto lo importamos Esto lo producimos Con nuestras manos Sembrando El árnica El arbolito Sembrando La morera Sembrando la moringa Con árboles que crecen Relativamente rápido Y luego agarrando Sus hojas Agarrando el forraje Triturándolo Combinándolo Y en algunos casos Le echamos melaza Y hacemos Este alimento Que No tiene nada Que envidiarle Y diría más Muy superior A todo el alimento Para animales Que se ha importado Y que se importa En Venezuela O miento Y si ustedes pudieron ¿Por qué no lo hacemos A lo largo y ancho De todo el país Castro Soteldo? Wilmar Castro Soteldo Está ahorita reunido Con un grupo de compañeros En las mesas De precios acordados La micromisión Alimentos balanceados Ir resolviendo Cada asunto Ir encadenando Un ecosistema Virtuoso Nuevo De la economía productiva ¿Se dan cuenta Del concepto? Un ecosistema Virtuoso Que tenga Mil acciones Productivas Y vayan Encajando Una nueva economía Productiva Del país Y pasar De la quejadera A la producción A la felicidad social A la felicidad económica Superar el minimalismo ¿Vale? ¿Cuánto daño Hace el minimalismo Camarada? En todos los campos De la vida Social Económica Política Hasta individual Hasta individual Hasta individual Rompamos Las cadenas Del minimalismo Y vayamos A una economía De alto nivel Productivo De alto nivel Organizativo Organizativo Mejorar La organización Para el trabajo Y la producción Mejorar Los planes Productivos Resolver Los problemas De logística Y de insumo Y avanzar Avanzar En un gran Plan productivo Compañero Tarek El Aizami Así que pongo A tu orden Al frente Francisco de Miranda Para el plan De reestructuración Total De las industrias Públicas Estatales Estratégicas Y socialistas Del país ¡Cúmplase! 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 en parte socialista viviremos y creceremos, alta, muy alta, como es, ni debemos mantenerla y que viva el socialismo, carajo, 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 carajo. Bueno, por aquí tenemos a la profesora Yudi Valencia, aquí la tengo en todo el frente, Yudi, Tarek, el frente Francisco Miranda tiene tremendo equipo de economistas, Tarek, con la profesora Yudi, combatiente de los años 60, 70, 80, 90. Y el siglo XXI, profesora, maestra de varias generaciones revolucionarios, perseverante durante, bueno, cuánta gente hemos visto, ¿verdad? Algunos caer en la lucha, otros caer en la traición, pero siempre nosotros perseverando junto, bueno, a generaciones que se han unido en la lucha. Yudi, bueno, puede ser, precisamente, Yudi, todo su equipo, Erika, para este plan, de ver la Venezuela productiva, y esta misión que le estoy dando al frente Francisco de Miranda, porque yo sé que el frente Francisco de Miranda, no me va a fallar. Frente Francisco de Miranda nunca le ha fallado a la revolución. Nunca le ha fallado a la revolución. Es versátil, dinámico, dialéctico. Para todos los frentes, frente Francisco de Miranda. Amor, amor. Ese es lo que a nosotros nos mueve, el amor. El amor por la patria. El amor, el amor. El amor. Que ellos enarbolen su odio. Nosotros lo derrotaremos con el amor. Y yo creo que se la pasa a la derecha proimperialista, hablando de invasiones, de intervencionismo. A Venezuela no la va a invadir nadie, compadre. A Venezuela no la va a intervenir nadie. Venezuela lo que va es pa'lante a ser una patria potencia, una patria brillante, una patria feliz. Hacia allá es que vamos nosotros. Nada ni nadie podrá con nosotros. Nada. Nada ni nadie podrá con nosotros. Que ellos sigan con su odio y su derrota. Y nosotros sigamos con nuestro amor y nuestras victorias. Las victorias económicas. Yo quiero hacer un pase. Para que Venezuela entera que nos está viendo a través de las redes sociales, de Facebook Live, Periscope. Un saludo a todos los que nos ven más allá de nuestra patria amada. Periscope. Facebook Live. En Twitter. En Instagram. Y por la televisión y la radio. Un gran saludo. Desde aquí, desde el estado de Aragua. Desde el municipio Rivas. Desde la Victoria a toda Venezuela. Yo quiero mostrarles cómo el Frente Francisco de Miranda, en su capacidad de trabajo, en su versatilidad, en su capacidad dialéctica, está al frente de proyectos muy hermosos. Y vamos a, en este momento, a 15 años, hoy 29 de junio, vamos a aprovechar la oportunidad para dar un pase al estado Carabobo, en Valencia. Y allí vamos a proceder a la inauguración de una empresa de producción textil. Una empresa socialista de producción textil. Vamos a dar el pase a la compañera María. María Roa, miembro del Estado Mayor Nacional del Frente Francisco de Miranda. Adelante, Carabobo. Gracias, presidente. Nos encontramos hoy en el estado Carabobo, municipio Valencia, desde la zona industrial El Recreo. Dando inauguración a un nuevo centro de producción textil de la hebra. Es importante resaltar que estos recursos fueron aprobados por usted el año pasado, en el marco del aniversario del Frente Francisco de Miranda. Nos encontramos hoy con nuestra productora artista, Chirino. Nuestra compañera Daniela Ávila, que es la responsable de la empresa Hebra. Nuestro camarada Adrián Avijazán, director del Frente Francisco de Miranda, luchadores y productores. Importante también decirle que, bueno, gracias al gobierno nacional, al gobierno regional y a la organización popular, solo esto es posible en revolución. Contamos en esta unidad productiva con 25 productores y productoras, hombres, mujeres y jóvenes. Importante destacar en este logro el papel de la mujer y de la juventud. Jóvenes hoy que fueron captados del plan Chamba Juvenil. Y la mujer, como siempre, librando una gran batalla. Esta unidad productiva tiene una capacidad instalada para hacer al mes 22.000 prendas. Es importante también decirle, comandante presidente, que aquí podemos ver el área de corte. Nuestros productores jóvenes aquí activados y, bueno, con sus manos ayudándonos a construir grandes logros en revolución. Y podemos también observar el producto terminado. Uno de los principales elementos y enfoques de esta nueva unidad productiva ha sido todo lo que tiene que ver la lucha contra el imperio norteamericano y exclusivamente con la guerra económica. Poder llevar producción, productos de buena calidad, de muy buena tela, a precios justos y solidarios a nuestro pueblo, por supuesto, con la participación activa de la distribución con nuestros CLAP. Aquí podemos evidenciar distintas prendas de educación, educación bachillerato. Aquí podemos ver básica y podemos ver educación inicial. También podemos ver la confección de estos monos, unos monos con una buena tela, buena calidad. Y, bueno, comandante presidente, decirle que aquí estamos nosotros y nosotras, las mujeres, los jóvenes, los hombres, diciéndole que usted no está solo, que usted está acompañado y que vamos a librar grandes batallas junto a usted. Quiero que nuestra compañera Tista le dé también su saludo y un poco le hable de la experiencia que ha venido teniendo en este espacio. Reciba un cordial saludo revolucionario y socialista a nombre de todos los productores de la hebra. Acá estamos en la producción incursionando en los uniformes escolares. Acá hay un grupo de operarias que día a día vienen con mucho amor a tratar o a confeccionar cada prenda para que sea solidaria en toda el área de Venezuela. Bueno, presidente, con mucho amor y cariño de acá, de la hebra, de todos los empleados de la hebra, de todos nuestros trabajadores, yo me despido. Le doy el pase a la compañera. Gracias, presidente. Bueno, comandante presidente y pueblo venezolano, con mucho amor, con mucho cariño, vamos a seguir librando grandes batallas, vamos a seguir acompañándolo en todo lo que es el impulso, en todo lo que es potenciar el nuevo modelo económico socialista del cual usted nos ha convocado en las seis líneas estratégicas para el debate con nuestro pueblo. Decirle, comandante presidente, que usted no está solo y que también desde esta unidad de producción nosotros tenemos planteado la diversificación de la producción. No solamente quedarnos con uniformes, sino también incursionar en otras prendas, por supuesto, para llevarle accesible, estas prendas más accesibles a nuestro pueblo. Adelante, presidente. Bueno, María, desde aquí te damos un aplauso y un reconocimiento allá en Valencia, Estado Carabobo. Hace un año aprobé estos recursos y, bueno, para que ustedes vean, vamos a paso estable, permanente, seguro. No hay que olvidar que hace un año, en esta época, estábamos en plena guerra guarimbera y nada nos detuvo. Quienes ordenaron las guarimbera y las dirigieron, ellos creían que me iban a detener, no, Maduro se va a asustar. Maduro se va a detener de pavor, de miedo. No nos conocen, no nos conocen. Nada nos detuvo. Hoy estamos infinitamente mejor para avanzar. Infinitamente mejor para avanzar, se lo digo al pueblo de Venezuela. Hoy estamos en mejores condiciones políticas, morales, espirituales y económicas para avanzar en el frente económico y superar todas las cicatrices, todas las heridas, todos los lastres, toda la maldad de la guerra económica. Todo, todo, cuando le digo todo, es todo. Tengo fe en la victoria económica. Además, yo soy muy creyente, somos creyentes, yo sé. Nuestro comandante Chávez nos hizo cristianos de verdad, de Cristo. Cristianos de Cristo. Aquí llevamos a Cristo en nuestro corazón. Pero lo llevamos de verdad, verdad, verdadísta, verdadísta. Y yo sé que en esta batalla que tiene como objetivo la felicidad económica, la estabilidad social de la familia venezolana, Dios proveerá, Dios proveerá, y nos proveerá felicidad, prosperidad, avance, Dios proveerá, claro que sí. Y el pueblo con su trabajo, con su empeño, el gobierno revolucionario con sus medidas, sus acciones, y el frente Francisco de Miranda, allí por dentro, adentro, como una vanguardia. ¿Para eso se es vanguardia? A mí me contaban cuando era muy chamo, el Che Guevara decía, le decían a uno, Si quieres ser vanguardia, no tienes derecho al descanso. Algo así le decían a uno, ¿no era? A ti no te decían, Erika. Exactamente. Ya esa es otra versión más postmoderna. Descansar es cambiar de actividad. Ese concepto está bueno, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a Cilia Flores, ¿vale? Silita. Está aquí con el sol. Le queda bonito ese sombrero, ¿verdad? Se ve bonita la llanera. La llanera silita. La vanguardia, ser vanguardia, es ir adelante, pero la vanguardia verdadera, cuando es revolucionaria, lleva a un pueblo, con su ejemplo, a los grandes hombres. No es una vanguardia sin pueblo, es una vanguardia con pueblo, con historia, con proyectos, con rumbo, con objetivos claros, con estrategias. Eso es el Frente Francisco de Miranda. Una vanguardia clara de su papel en la historia, con gran experiencia, curtido. No han pasado 15 años por casualidad o en vano. 15 años que los han curtido en la lucha. Y el Frente Francisco de Miranda debe seguir creciendo. Le he ordenado al compañero vicepresidente de Economía que tome todas las medidas para ajustar la tabla de los luchadores sociales a partir de hoy, a través del carnet de la patria, y sean protegidos a nivel social ustedes y su familia. Ya tendrán buenas noticias en las próximas horas, muy buenas noticias de apoyo. Y también quiero, además de anunciar que a través del carnet de la patria van a recibir una protección económica y social de alto nivel, profunda, necesaria, muy por encima de lo que ustedes hoy por hoy están devengando para sobrevivir o subsistir, compañeros vanguardia, compañero Frente Francisco de Miranda, compañera. Quiero aprobar un conjunto de recursos, así como hice el año pasado, para varios proyectos. Oído, oído, oído. Solicitud de recursos para la expansión de la producción agrovariana de luchadores sociales. Francisco de Miranda en los motores agroalimentarios y de la economía comunal, social y socialista. Está bien sustentado, bien planteado, en el marco de los motores. 15 motores, compañero, Tarek El Aysami. 15 motores de la agenda económica bolivariana. Y en este caso, de este punto de cuenta, de recursos que voy a aprobar, para dos motores. El agroalimentario y la economía comunal. En primer lugar, me solicitan un billón de bolívares. Un billón ochocientos cincuenta mil millones de bolívares. Para la consolidación del plan agrícola vegetal. La siembra de siete mil seiscientas hectáreas. En el fortalecimiento del nuevo modelo económico productivo y nuestra soberanía alimentaria. Para la producción de cereales, leguminosas, tubérculos. Incluyendo la siembra para la producción de semillas, 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 semillas. Es otra de las tareas. Hay que ir afinando. Venezuela soberana y autosuficiente en la producción de semillas. Clave para la estabilidad de la producción agrícola. Clave para no depender en la producción agrícola. Compañeros constituyentes, ayúdenme ahí. Ayúdenme en esa tarea. Le he pedido al compañero Diosdado Cabello que me ayude en un conjunto de tareas del plan revolucionario, del plan dos mil veinticinco. Ayúdenme en el plan soberanía nacional en semillas. Aquí está incluyendo la siembra para la producción de semillas y fortalecimiento de la unidad de mecanización. Consolidación de este plan agrícola. Aprobado. Un billón ochocientos cincuenta mil bolívares. Fondo Independencia. Igualmente, para la producción de proteína animal alternativa. Financiamiento a seiscientos proyectos para la producción porcina, cunícola, avícola, ovinos, caprinos en ocho estados del país por un monto de dos billones quinientos mil bolívares. Aprobado. Avanzar en varios frentes productivos. Que articular todos estos planes bien, bien, bien con la Vicepresidencia de Economía para tener todos los frentes en armonía. Número tres, me solicitan recursos para el financiamiento de trescientos sesenta proyectos para el impulso de la producción en diferentes ámbitos como ecopatria, higiene personal y procesamiento de harina. Trescientos sesenta proyectos que han venido de la base, desde la base, en toda la geografía nacional. Esto se llama Sembrar para el Futuro. Y es uno de los recursos que creo, con más felicidad, voy a aprobar el día de hoy, para estos trescientos sesenta proyectos. Dos billones seiscientos cincuenta mil bolívares. Aprobado de inmediato. ¡Cúmplase! En cuarto lugar, me solicitan cincuenta motores fuera de borda para el impulso de la producción pesquera en cincuenta proyectos productivos aprobados. Vamos a conseguir esto de inmediato a través de Fonden, en Petro. De inmediato, los cincuenta motores pariendo soluciones. Y cincuenta motores para cincuenta proyectos productivos de pesca. Y después cincuenta más, y cien, y doscientos. Y vamos creando el ecosistema virtuoso del nuevo modelo económico productivo. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Nadie puede decir que va a ser para mañana, pero va a ser. Va a ser. De manera paulatina, progresiva, vamos instalando un modelo virtuoso. Productivo. Capaz de autosostenerse con su propio esfuerzo. Libre, no dependiente de ningún dólar. Tenemos que construir una economía independiente del dólar y del sistema dólar. Y producir todo en Venezuela. Todo. Todo en Venezuela. Y cuando tengamos que importar algo, tenemos el Petro ya. Con el Petro. Por eso, estos cincuenta motores, que no los hacemos en Venezuela, los vamos a comprar en Petro. Pida Petro por esa boquita. ¿Qué hay Petro para darle, Marco Torres? Bueno, en quinto lugar y por último, en este punto de cuenta, aniversario, me solicitan recursos para el acondicionamiento y rehabilitación de espacios para el establecimiento de procesamiento. Empaquetado y comercialización socialista, lo cual se requiere para todas las actividades económicas. Me están solicitando para este establecimiento de procesamiento y empaquetado, una inversión de 3 billones de bolívares. Aprobado. Cúmplase. Cúmplase. Compañero, le entrego directo el proyecto, los proyectos económicos, para que se cumpla la inversión de manera inmediata. Y vamos a hacer un pase hasta Guarena ahora. Nos vamos a la zona industrial de Guarena, para la inauguración de otra empresa productiva. Frente Francisco de Miranda, ejemplo de revolución, ejemplo de vanguardia para Venezuela y el mundo. Sigan así, muchachos. Sigan así. Los felicito, las felicito. Vámonos para Guarena, en la zona industrial de Guarena. Allá vamos a inaugurar una empresa de procesamiento de alimentos cárnicos. Allá está el compañero Leonel Guzmán. Adelante, Guarena. Comandante, nos encontramos en el municipio Ambrosio Plaza, acompañado con nuestro hermano Luis Figueroa, alcalde de este municipio, nuestro Estado Mayor Municipal, y la gloriosa tropa del Frente Francisco de Miranda, quien hoy arriba a sus 15 años en combate con lealtad, con lucha y con mayor compromiso con la revolución, con la patria y con usted, mi comandante. Los invitamos a conocer una de las experiencias que desarrolla nuestra organización en el ámbito económico productivo. Estamos hablando de la empresa o del centro de procesamiento cárnico de Guarenas. Esta empresa o esta unidad de producción hoy viene a darle vida a más de 600 metros cuadrados que estaban en ocio. Además, nos permite en este momento constituir una unidad de producción puesta al servicio de nuestro pueblo. Los invitamos entonces a que podamos conocer esta experiencia que estamos impulsando aquí en Guarenas, la gloriosa Guarena. Y de esta forma encontramos entonces el centro de procesamiento cárnico. De aquí es donde recibimos las reces, los canales que provienen desde el Estado Cogedes, que provienen desde las pequeñas unidades de producción. Y aquí las manos de estos compañeros, 28 productores, 28 productores la procesan, la trabajan y hacen todos los días. Ejecutan todo el trabajo de procesamiento de estos productos para convertirlos en un producto para el pueblo. Un producto que permite ser distribuido en los territorios a través de los mecanismos de distribución que hemos venido estableciendo. Esta unidad de producción es una unidad de producción que venimos construyendo, que venimos impulsando y que se suma a la batalla contra la guerra económica, que se suma a la batalla por nuestro pueblo, por asegurar la alimentación de nuestro pueblo. Yo quisiera darle la palabra a nuestro hermano, el camarada Luis Figueroa, para que nos dé su mensaje en este momento. Muy buenas tardes, presidente. Queremos saludarlo y darle la bienvenida a esta tremenda experiencia productiva que dirige dignamente y con mucha ética el Frente Francisco de Miranda. Como viene diciendo nuestro compatriota, este es un esfuerzo para articular lo que se produce en campo y lo que ahora se trae para ser procesado. La carne debe tener los cortes para el uso de cada familia y presentada de una manera adecuada para poder ser preservada y llevada a los mercados locales. Nosotros en Guarena estamos sumamente contentos porque esta es una experiencia que se hace en esa zona económica, presidente, que usted decretó hace pocos días. Este es un esfuerzo para concentrar la capacidad productiva, para que el pueblo de Guarena sepa que aquí se vive y se trabaja y cada vez dejemos de ser ciudades dormitorios, ciudades donde la gente vive, se levanta, se educa, produce. Y hoy en el día de San Pedro, presidente, donde es la gran celebración de este eje Guarena-Guatírez, nosotros le podemos decir, acompañamos este esfuerzo y esperamos que lo que aquí se produce también venga a los mercados municipales de acá de Guarena y comencemos a cerrar ese ciclo. Tenemos que romperle el espinazo al que agrede el pueblo. Y la mejor manera es produciendo y llevando los productos en buena calidad y precio a nuestra gente. Bueno, mi comandante, de esta forma le damos el pase a usted. Nos despedimos desde acá, del Centro Cárnico de Guarena, con nuestro lema. Comandante Chávez. Con el, 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 con el pueblo, para la victoria siempre. Y de que es el pase a usted que vive en este centro. Bueno, de aquí le respondemos igualito, ¿verdad? Guarena, muy bien Guarena así es, llenar toda la geografía industrial comunal de una nueva economía productiva de pequeña escala que vaya sumando en la escala comunal, en la escala local, en la escala regional y ahora con la nueva tarea que los he invitado que les he ordenado ir a la escala grande productiva nacional con los mejores cuadros que ya se hayan formado ¿para qué? para integrar equipos especiales compañero Tarek equipos especiales de recuperación productiva hay que partir del hecho de que los niveles de producción y productividad en muchas de esas empresas están muy bajos y nadie debe caerse a coba ni nadie debe molestarse porque vayamos con la crítica productiva y constructiva a cambiarlo todo Venezuela necesita grandes cambios y uno de los cambios que necesita es en la cultura empresarial estatal en la cultura empresarial productiva desde el campo del socialismo que nadie se moleste que nadie se tape que nadie haga como la avestruz meter la cabeza debajo de un hueco no vale desnudemos la verdad y busquemos soluciones busquemos soluciones compatriota encontremos soluciones productivas Venezuela quiere un gran cambio productivo Venezuela nos apoya toda nuestra patria nos apoya en este gran cambio económico nuestra patria tiene una gran esperanza en que nosotros lo vamos a lograr y yo tengo esperanza pero tengo certeza de que lo vamos a lograr frente Francisco de Miranda adelante en esta nueva gran tarea que le he entregado quiero resultados pronto resultados profundos y resultados muy positivos en la recuperación de la capacidad de producción en la solución de los problemas de insumo de logística en la solución de los problemas técnicos organizativos que nos debe llegar a un nivel de producción y productividad que vaya satisfaciendo la necesidad y vaya creando el ecosistema nuevo virtuoso produzco aquí produzco allá produzco a escala pequeña a escala mediana a escala comunal produzco a escala regional a escala sectorial a escala nacional y vamos construyendo con los 15 motores de la agenda económica bolivariana con la gran misión abastecimiento soberano y con el plan de recuperación económica vamos construyendo el nuevo comienzo que necesita la gran transformación económica que necesita Venezuela hemos logrado tantas cosas en estos 15 años del frente Francisco de Miranda me acaban de regalar esta franela tan bonita ves hecha por ustedes hay que llevar estos murales franelas en redes sociales ahí está mira Francisco de Miranda Simón Bolívar Ernesto Che Guevara Hugo Chávez Fría y Fidel Castro un solo camino de resistencia de rebeldía de antiimperialismo y por acá en esta franela mundialista el equipo campeón mundial de la lealtad absoluta frente Francisco de Miranda campeones mundiales en la lealtad está bonita la franela se le agradece este regalo por ahí veo una torta vale nos vamos a comer esa torta quien hizo esa torta quien puso la torta bueno vale que la prendan no nos podemos ir sin prender y cantar el cumpleaños del frente Francisco de Miranda verdad les agradezco mucho tanta lealtad tanto amor tanta disciplina tanto trabajo sé que cuento con ustedes muchachos y muchachas cuenten conmigo por ahora y para siempre que viva el frente Francisco de Miranda que viva que viva la patria rebelde que viva que viva el plan nacional Simón Bolívar que viva y digamos con Chávez desde el corazón y por siempre hasta la victoria siempre venceremos Venezuela venceremos gracias frente Francisco de Miranda gracias la autoridad del país celebra el aniversario número 15 del frente Francisco de Miranda desde la victoria Estado Aragua importantes anuncios ha dado a conocer el mandatario venezolano más de 53 mil luchadores sociales de esta importante organización política se sumarán al proceso de reestructuración de más de 700 empresas del Estado ha sido parte del llamado que ha hecho el ejecutivo nacional y ha puesto a la orden al frente Francisco de Miranda hacia la vicepresidencia de economía igualmente ha dicho el mandatario venezolano que como parte de este decimoquinto aniversario delegó a esta organización la vicepresidencia de economía el impulso de un plan de producción de alimentos balanceados para animales allí las imágenes de la máxima autoridad del país quien comparte un momento ameno y agradable con los luchadores sociales de esta importante organización de luchadores sociales como parte de este decimoquinto aniversario allí la torta para celebrar este importante evento que recordemos desde el 2003 fue creada esta importante organización política como parte de la iniciativa de los comandantes Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz y en el mismo ámbito económico es importante destacar que en este encuentro de esta unidad educativa Robinsoniana Escuela Nacional de Producción Agroecológica el mandatario nacional ha ratificado que continuará y avanzará en la fijación de precios justos en más de 50 rubros es parte del ambiente que se vive a esta hora desde esta importante escuela agroproductiva y de esta manera despedimos esta transmisión